¡Hola a todos chavales! Soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un vídeo muy, muy interesante porque tenemos noticias fresquitas sobre una posible vuelta de Klay Thompson. Y no estoy diciendo ninguna mentira, quedaros hasta el final del vídeo porque también vamos a hablar del posible regreso que está muy cerca de LeBron James con Los Ángeles Lakers, vuelve el rey después de estar fuera muchísimas semanas y tengo muchísimas ganas de daros estas noticias, como siempre en la segunda parte del vídeo porque antes resumen intenso de una jornada muy importante que se están empezando a decidir puestos de playoff, así que estamos ante partidos muy importantes y la recta final de la temporada. Y nada chicos, yo creo que el vídeo, el menú de hoy viene cargadito. Dejar vuestro like, suscribiros que siempre ayuda muchísimo chicos, a mí me ayudáis muchísimo con un simple like que no cuesta absolutamente nada. Y quiero que me dejen en comentarios qué pensáis de la foto que subió ayer Golden State Warriors dejando caer un posible regreso de Klay Thompson, pero luego hablaremos de ello chicos. Sin más devora, vamos a empezar con el resumen de la jornada como siempre. Atlanta 86-100 de Tric Pistón, derrota un poco la verdad inesperada por parte de Atlanta cuando se están jugando tantas cosas frente a un equipo que está básicamente haciendo tanking. Gran partido de Jenamy, gran 18.9 rebote, acompañado de un gran Mason Plumlee, 10.7 rebote y 3 asistencias. Estas derrotas para Atlanta cuando están luchando por algo tan importante como es un puesto más alto, intentar quedar cuarto para el factor cancha en playoff. Enfrentándose a un equipo que no sea Philadelphia, ni Milwaukee, ni Brooklyn. Están jugando muchas cosas y este tipo de derrotas la verdad es que no lo entiendo. Los Ángeles Lakers, 114-103 Orlando Magic, gran partido de los Lakers que cortan una racha de tres derrotas consecutivas. Súmano una victoria la verdad frente a un rival muy muy débil como es Orlando Magic después de los traspasos. 21.10 asistencias de Dennis Errueder, el alemán fue el mejor del partido y poco a poco Anthony Davis va cogiendo ritmo. Ayer le vimos sin restricción de minutos pero con un poco de responsabilidad sabiendo que lleva mucho tiempo fuera y que poco a poco tiene que coger el ritmo. Pero hizo un gran partido, 18 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. Hablando de Los Ángeles Lakers también tenemos que hablar del regreso de LeBron James que se dejó caer un poquito y lo hizo él mismo subiendo un vídeo a Instagram titulándolo El rey está cerca de volver. La verdad es que cuando LeBron sube este tipo de cosas tampoco tenemos mucha información. Frank Vogt, el entrenador de Los Ángeles Lakers, tampoco nos dice cómo está el estado físico de LeBron pero sí dejan caer algunas pistas de que está muy cerca de volver. Se rumoreó que podría volver a la misma vez a la par con Anthony Davis pero ya hemos visto que no porque Anthony Davis ya lleva jugando 3 partidos y parece que LeBron James todavía le queda mínimo una semana más. Pero puedo decir sin ningún tipo de miedo que creo que 2 semanas, 3 semanas antes, que tiene que ser ya, antes de empezar el playoff, para coger un poco de ritmo en el momento más importante de la temporada, volverá LeBron James. Y os aviso, no tiene ningún tipo de prisa, no tiene ningún tipo de prisa. Si la temporada hubiese sido más difícil, el mes de quinto hubiese tenido séptimo, yo creo que LeBron James hubiese vuelto ya. Yo creo que está recuperado al 100%, simplemente está descansando. La temporada pasada no tuvo ni casi descanso cuando empezó esta temporada. Y es un jugador que ya tiene su año, tiene 36, ha jugado 18 temporadas de la NBA, es el tercer jugador con más minutos de la historia de la NBA. Y evidentemente no necesita demostrar nada en temporada regular. Va a volver para coger ritmo y estar lo más preparado posible para los playoff, que es el momento más importante de la temporada. Oklahoma 90, 121 Sixers, partido sin ningún tipo de victoria, gran partido de Joel Embiid, 21.5 rebotes. Acompañado de un gran Ben Simmons que hizo un partido muy completo, 12 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y 3 robos. 5 victorias en los últimos 10 partidos para Philadelphia, que la verdad, después de ir toda la temporada primero a la conferencia, está teniendo una mala racha en el momento más importante de la temporada. Y Brooklyn poco a poco se está empezando a despegar y hay que estar muy, muy atento. San Antonio Spurs, 146-143, Washington Wizards, vaya partido que vivimos entre estos dos equipos. Washington rompe la racha de 8 victorias consecutivas, pero después de esta racha puede decirse que se ha salvado la temporada, porque ahora mismo es un equipo de play-in. 37 puntos de asistencia para DeMar DeRozan, uno de sus mejores partidos de toda la temporada. Y DeJante Murray, 25 puntos, 17 rebotes y 5 asistencias. Tercera victoria consecutiva para los Spurs, que no quieren escapar a Memphis Greenlein ni Portland, y quieren intentar volver a colocarse donde estaban hace no mucho. Dos meses de competición, estaban quinto, sexto y han bajado muchísimo. Récord de 31 victorias, 29 derrotas, perdón chicos. Y novenos a nada a un partido de Memphis Greenlein. Seguimos con el resumen de la jornada chicos. Como siempre, Phoenix Sun, 118, 110, perdón, New York Knicks. Derrota de los Knicks después de 9 victorias consecutivas. Se acaba una racha que la he disfrutado como un niño pequeño, porque los Knicks me hacen disfrutar muchísimo del baloncesto. Gran partido de Bevin Booker, 33 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias de acrí. Y por los momentos decisivos en los minutos finales del partido, fue increíble, demostrando que va a ser, si no lo es ya, uno de los mejores pases de la historia que yo creo que vamos a echar muchísimas menos cuando se retire. Uno de mis jugadores favoritos sin ningún tipo de duda. 20 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Y Michael Bright, que fue clave en la victoria de Phoenix Sun. 21 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Y sobre todo, impacto defensivo brutal. Una victoria consecutiva para Phoenix Sun, que rompe una mala racha, entre comillas. 7 victorias en los últimos 10 partidos para ellos, con un récord de 43 victorias, 18 derrotas. Y creo que la temporada de Phoenix Sun, lo he dicho muchas veces en mis vídeos, pero creo que está pasando desapercibida. Están a nada de ser el mejor récord de toda la NBA cuando venían de estar sin clasificarse para el playoff 10 temporadas consecutivas. Los Knicks, fin de la racha, 9 victorias consecutivas. Pero desde aquí, un aplauso, nos han hecho disfrutar muchísimo. Nos están demostrando que están preparados para los playoff y que pueden competir contra cualquiera. En una serie a 7 partidos. Y hay que estar muy atentos a su situación. Cleveland, 96-112 Toronto Raptors. Gran partido de Pascal Siakán. 25 puntos, 5 rebotes, 4 situaciones. Y el objetivo de perseguir a Washington Wizards en la lucha por un puesto en el playoff sigue activa. Chicago Bull, 24 puntos, 11 rebotes y 2 asistencias de Nikola Vukic para ganar a uno Miami Heat. Que se jugaban mucho para intentar perseguir al grupo de Boston Celtic, Atlanta Knicks. Que todos habían perdido y que era una oportunidad muy buena para acercarse al sexto o quinto puesto. De la conferencia este y escapar de esos puestos de playing. No aprovecharon la situación. Utah, 104-105 Minnesota Timberwolves. Dato loco. 3-0 de récord para Minnesota Timberwolves frente al mejor equipo de la NBA. Utah. Y ojo, también quiero decir un dato muy importante. O sea, pese a que la temporada de Minnesota está siendo muy mala. Ocho victorias, cinco derrotas. Cuando cada Anthony Town y DiAngelo Russell han estado en pista. Han jugado juntos. Solo han jugado 13 partidos de esta temporada juntos. Y tienen un récord positivo. Es un pequeño espejismo de lo que podría haber llegado a ser este equipo. Si no hubiese tenido tanta mala suerte con lesiones. Con COVID, con brotes en la plantilla. Finalmente temporada al garete. Pero puede haber un mínimo de ilusión. Un mínimo de esperanza. A todo esto también se le suma a Anthony Edwards. Y el nivel que ha mostrado. Y que puede llegar a estar preparado ya. La próxima temporada para ser un jugador all-star. Así que creo que los fans de Minnesota debéis estar contentos. No, porque la temporada sea un fracaso. Pero podéis sacar extractos positivos. Para mantener un poco la ilusión del proyecto. Clipper, 103-120 New Orleans Pelican. Gran partido de Lonzo Ball. 18.9 rebotes, 7 asistencias. Acompañado de Zion Williamson. Con 21.7 rebotes. Y los Clippers hicieron oficial. No en la derrota. Pierden después de una racha muy positiva. Hicieron oficial que Demarcus Cousin se quedara en el equipo hasta el final de temporada. Así que tenemos la oportunidad de disfrutar de Demarcus Cousin en los Clippers. La posibilidad de ver a Demarcus Cousin levantar un anillo. Y siendo importante en un equipo donde ha encajado muy bien. Y la dinámica es muy positiva. Memphis 96-120 Denver Nuggets. Gran partido de Michael Porter Jr. 31.7 rebotes, 2 asistencias. 6-1 desde la lesión de Jamal Murray. Ha respondido muy bien el equipo de Demarcus Cousin. Y sobre todo, yo le pedí a Michael Porter Jr. Dar un paso adelante con la lesión de Jamal Murray. Y lo está haciendo. Promedia 25,7 puntos por partido. 6,4 rebotes por partido. Y anota 4,4 triples por partido. Todo esto desde la lesión de Jamal Murray, que son 7 partidos. Es un trecho bastante significativo, la verdad. Y encima, es la parte más importante de toda la temporada. Dallas Mavericks 106-113 de Sacramento King. Último partido de la jornada. Victoria de los Kings frente a una Mavericks que, la verdad, le faltaba a Crystal Porzingi. Luka Doncic fue decisión pre-partido. Jugó, no jugó muy bien. Victoria de los Kings. 14 puntos de asistencia de Tyler Halliburton. Y 24,6 rebotes de Richard Holmes. Y pasamos a las noticias que más os interesan. Y es la de Clay Thompson. A ver, chicos, voy a poner en situación. Ayer, de repente, por la cara, sin nadie. O sin ningún rumor, mejor dicho. Que pudiese darnos alguna pista. Golden State Warriors subió una foto de su Instagram. Así, con un emoticono así. De Clay Thompson. Y ya está. ¿Qué quiere decir con esto? Clay Thompson lleva lesionado desde hace ya 9, 10 meses. Y no sabemos nada de su estado físico. No hemos tenido noticias de si ha ido poco a poco mejorando. Si ha ido empeorando. Pero aquí entra la gracia de que como que sea un secreto. De que nadie sabe nada. Y que de repente Golden State Warriors, cuando más lo necesitan. Porque lo necesitan. Porque están jugándose los playoffs. Y la verdad, sería un poco desastre para Golden State Warriors su proyecto. Estar dos años fuera de playoffs. Pero también sería muy arriesgado, ¿no? Volver. O sea, que volviese Clay Thompson a forzar un poco su vuelta. Para intentar ser una temporada que tampoco creo que aunque volviese, ganasen el anillo. Ni muchísimo menos. Pero esa pista en la NBA. Sabemos cómo funcionan las cosas. Y a mí me ha dejado un poco ilusionado. Tengo que decirlo porque sería muy bonito volver a Clay Thompson después de tantos años. Después de ese partido trágico en las finales contra Toronto Raptors. Donde se lesionó. Donde volvió. Donde tiró los tiros libres a lo Kobe Bryant. Y desde ahí no hemos visto a Clay Thompson más en una pista de baloncesto. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ser fan de Golden State Warriors. Ser fan de la NBA. Simplemente creo que tienes que estar contento. Porque no sabemos exactamente lo que va a pasar. Pero han dejado algo en el aire. Han dejado algo en el aire. No creo que sea simplemente marketing. ¿Por qué? ¿Qué tienen que anunciar? ¿Qué tienen que decir? La extensión de Stephen Curry. Y por eso tienen que subir una foto de Clay Thompson. No me parece la verdad muy lógico. Adrián Guzanoz que hubiese filtrado ya la renovación de Stephen Curry 100%. Así que nuestra cabeza puede llegar a pensar cosas que pueden suceder. Como la vuelta de uno de los jugadores más importantes de estos últimos años. Y chicos, ha sido el vídeo de hoy. Espero que haya gustado. Como siempre digo, dejar vuestro like, suscribirse y lo haces. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.